La Asociación Amigos de los Reyes Magos celebra este sábado día 22 la Gala de Coronación de Su Majestad de los Tres Reyes Magos de Oriente y la Estrella de la Ilusión, una cita que tendrá lugar a las 8 de la tarde en la Casa de la Cultura Altronío y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento. El acto, que se celebrará por segunda vez en este recinto, está abierto a la asistencia de todos los vecinos y vecinas que pueden acudir a la cita de manera totalmente gratuita. La velada comenzará con la actuación del Coro de Campanilleros de Bormujos, tras lo que se dará la bienvenida al heraldo real, que este año vendrá encarnado por Graciela Cabrera Martínez. A continuación tendrá lugar la ceremonia de coronación, en la que los Tres Reyes Magos salientes y la Estrella de la Ilusión del pasado año cederán el testigo a sus sucesores de 2013. También Espinoza López, Miguel Montiel Chaparro y José María Villadiego Perona serán los encargados de encarnar a Melchor, Gaspar y Baltasar el próximo 5 de enero, mientras que María del Carmen Suárez Muñoz será la Estrella de la Ilusión en la cabalgata. Como Colofón, los asistentes disfrutarán de un aperitivo en el Salón Multiusos, poniendo así punto y final a uno de los actos previos a la esperada cabalgata de la ilusión del 5 de enero.